El mundo desde el punto de vista de la física se envuelve fundamentalmente bajo la ley del 3, es decir, la fuerza negativa, la fuerza neutra y la fuerza positiva. Tiene que ver esto con los fenómenos cósmicos, doctor Samael, y otra pregunta. ¿Existe otra ley cósmica más superior que la ley del 3? En realidad, la ley del 3 es fundamental. No debemos olvidar que el santo Triamatzikamno, es decir, la ley del 3, se expresa en tres formas, positiva, negativa y neutra. En el átomo existe la fuerza positiva, la negativa y también la neutra. Para que haya creación, se necesita que las tres fuerzas coincidan en un punto A. De lo contrario, la creación sería imposible. Así pues, la ley del 3 puede crear, pero para que exista un cosmos organizado, se necesita la ley del eterno, HEPTA PARAPARCHINOCH, es decir, la ley del 7. El 3 crea, el 7 organiza. Más allá de las leyes del 3 y del 7, pues hay muchas otras leyes. En el fondo, la ley del 3 viene de la única ley, que es la del Logos, Creador, la del Eterno Padre Cósmico, común. Así que, bien vale la pena comprender lo que es la ley del 3. Las gentes subestiman mucho la tercera ley, el santo Consilidad, por las fuerzas neutras. Y esa fuerza hay que aprenderla a manejar, cuando se quieren neutralizar las influencias peligrosas. Las fuerzas positivas y negativas son maravillosas. Ellas se unen para crear, pero la tercera ley las concilia, y entonces se realiza la creación. El hombre representa la fuerza positiva, la mujer la fuerza negativa. La tercera fuerza, la del Espíritu Santo, concilia a las dos, y entonces se realiza una creación. Pero todo tiene que desenvolverse dentro de la ley del 7. Es decir, el 3 crea, el 7 organiza. Indubitablemente, la humanidad está muy lejos de saber cuál es el modus operandi de la ley fundamental 3. En todo caso, el Padre es el 1, el Hijo el 2, el Espíritu Santo el 3. Son, como dicen las Sagradas Escrituras, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Dios, en el fondo, es la única ley. Pero para expresarse, necesita derivarse en tres aspectos, que son creadores. El Santo Tiamatricano, indubitablemente, jamás queda embotellado en los mundos. En Perú puede crear, y siempre creer. Conocemos perfectamente algunas de estas cosas. Me imagino que igual le sucede a los televidentes. Usted habló hace un momento sobre la ley de los siete. Existen siete planetas, fundamentados en la frase de Ernest Trimegisto, lo que es arriba es abajo. ¿Cómo actúan estos siete planetas sobre nosotros? Bueno, obviamente existen siete planetas bien conocidos en la astronomía, pero dentro de nuestros estudios esotéricos, nos interesan más bien los planetas psicológicos. Tal como es arriba y es abajo, el microcosmos es análogo al macrocosmo. En nosotros, en nuestro interior, en nuestra psiquis, tenemos la viva representación de los siete planetas. En Perú, existen transmutaciones metálicas durante el trabajo de autorrealización íntima del ser. El viejo de los siglos, Saturno, debe convertirse en el niño, la luna. El Júpiter, tonante, que llevamos dentro, debe transformarse realmente en el mercurio de los años, en la inteligencia, en la sapiencia. En cuanto al guerrero, el vericoso Marte, debe convertirse de nosotros en el Venus, del amor. En el fondo, en el centro, queda siempre el sol, como dador de toda vida. Así pues, dentro de nosotros, deben verificarse en ciertas transmutaciones metálicas importantes en la química. Gracias.